Mírame, baby, apúntame, hazme sufrir Engáñame bien, que mis ojos ya no creen en ti Mírame bien, que no quede más de mí Ven a matarme, no es justo ya tenerme así A la mitad, entre la nada No hay más de lo que vales, me di cuenta ya muy tarde No encuentro cómo atacarte y no puedo seguir Quédate o sin disparar, no me den historias falsas El tiempo pasa y nada alcanza, cada vez más aquí Dispáreme, que no quede más en mí Ven a matarme, no es justo ya tenerme así A la mitad, entre la nada A la mitad, entre la nada Me has culpado tanto cuando eras tu y tu falso amor Me has dañado tanto que ya no sé ni quién diablos soy Ey, baby, apúntame, que no quede más de mí Ven a matarme, no es justo ya tenerme así A la mitad, entre la nada A la mitad, entre la nada Ay, baby, apúntame, que no quede más de mí A la mitad, entre la nada